Tocatango Tocatango Mandinga, viva Xancó En Buenos Aires se quedaba Pa'l servicio o a pedir Fue en oficio de ni grandes Iban mucho sin dormir Cuando fue la revolución A la guerra lo mandaron Muchos de ellos regresaron Sin un brazo y sin razón Tocatango, Tocatango Dicen los negros con el tambor Tocatango, Tocatango Viene Mandinga, viva Xancó Tocatango, Tocatango Dicen los negros con el tambor Tocatango, Tocatango Viene Mandinga, viva Xancó El negro tocaba el cuero Pa' olvidarse de sus penas O reírse de su suerte Te candombeando sin problemas El negro tuvo su gloria Cuando vino Juan Manuel Pero le duró muy poco Porque todo se fue con él Tocatango, Tocatango Dicen los negros con el tambor Tocatango, Tocatango Viene Mandinga, viva Xancó Tocatango, Tocatango Dicen los negros con el tambor Tocatango, Tocatango Viene Mandinga, viva Xancó Tocatango, Tocatango Tocatango, Tocatango Tocatango, Tocatango Tocatango Tocatango, Tocatango La pampa nadie sabía si ha empezado a terminar Que cuando la pampa misma que entonces se hizo barriar La pampa se volvió gringa con corazón bajo la pan Los huchos desheredados con padres de la desgracia La casa fue un conventillo con corazón bajo la párrafa Tocatango, Tocatango, Tocatango Moreno, Turco, Seguardo, Los Rusos Y los Polacos, El Laburante Y el Chur inventando su propia palma Los Tanos con Mandolina Los Gallegos con su ganta Meclan, Bilisol y Futuro Esperanza con nostalgia Y el negro Negro renego ese modo de hacer Cuando se baila y el tango se va rimando con corazón bajo la párrafa Y el tango, tango renego ese modo de hacer Cuando se baila en Europa se lo baila con pinta, sabor y fan Y el tango, tango renego ese modo de hacer Cuando se baila que lo sentencian a muerte que lo enciman y acorralan Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar Los gringos, tango negro, tango negro, tango negro, el amo se fue por mal Y se acabaron Y se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat Más tarde Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo Al borris, se fue al que sal Mandinga con gozimina Repiten en el compás Los toques de su sabuelo Mandinga con goz y mira Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocoto, borocoto, cha-cha Tango negro, tango negro La cosa se puso mal No hay más gauchos, más orquilus Y más venita que ya no está Tango negro, tango negro Los tambores no suenan más Los reyes están de luto Ya nadie lo va a clamar Más tarde fueron saliendo En compása de carnaval Pero Rito se fue perdiendo Al morir se va al tazar Mandinga con goz y mira Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocoto, borocoto, cha-cha Mandinga con goz y mira Repiten en el compás Los toques de sus abuelos Borocoto, borocoto, cha-cha Borocoto, 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 bor ¡Gracias! ¡Gracias!